La coineña logró sumar un punto en su último partido disputado en casa ante el puntarrón fútbol Sala, tras empatar a 8 en un vibrante encuentro de poder a poder. Con el equipo descendido desde hace semanas, la buena noticia es el compromiso que ha mostrado la plantilla para continuar compitiendo y sumar su segundo empate del curso, con el que deja el farolillo rojo de la competición. La próxima semana toca rendir visita al Librilla, actual colista, en un duelo por evitar esa última posición de la tabla al final de temporada. El Athletic de Coín, por su parte, no disputó su encuentro correspondiente a la jornada 27 del grupo malagueño de la primera andaluza, ya que el club deportivo Romeral, su rival para esta fecha, abandonó la competición. El partido se da por ganado a los de Coín, que suman ya 41 puntos en la tabla y se consolidan en la octava plaza. La próxima semana toca recibir en la Fuensanta al Club Deportivo Mijas. Y la cruz de la jornada del fin de semana nos la deja el Deportivo Coín de Baloncesto, que cayó con contundencia en su visita a la cancha de Carranque, en Málaga, donde se vio superado por el Torino Málaga Basket por un claro 91-51, un marcador que ahonda la crisis de resultados del equipo coineño en ese tramo final de la primera fase de la competición, antes de abordar los cruces por el título. Pese a todo, el Deportivo se mantiene cuarto en la tabla, una posición que deberá defender el próximo fin de semana, en casa, ante el Club Baloncesto a Laurín de la Torre.